Con mucho cariño Omar Contivero era tu nombre, fuiste elegante, bueno y servicial Conocedor del chamamé tropical, para vos no había enemigos, eran todos por igual Un día de puro capricho te llevó lejos el destino ¿Por qué la vida no te dio una revancha? Solo Dios lo sabrá Por las noches pienso que estoy contigo, cierro los ojos, tiendo mi mano Pero no te puedo tocar, hoy los radiantes te llevan como guía en este material Mientras los contiveros y tus amigos sigan tocando, siempre estará tu lugar Por eso en cada escenario te dejo este mensaje Para que un día Dios y la Virgen te puedan entregar Hasta siempre querido hermano, y que descanses en paz También tu amigo, Lero Cabeza, siempre te recuerda Música 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 Música